Hola gente, otra vez soy yo. Un pequeño despiste que he tenido en el ejercicio 3. Si os fijáis, la Vx, que va hacia la izquierda del origen, debe de ser negativa. Todo se hace igual, que lo hemos hecho. La Vx sería el módulo de V multiplicado por el seno de 45, que es el opuesto. Pero hay que introducirle el signo menos indicando que va hacia la izquierda del origen. Signo negativo porque va hacia la izquierda del origen. Entonces el resultado es el mismo, pero con ese signo menos. Un pequeño despiste que he tenido. Pensé en ponerlo al final. Le explico al final lo de la izquierda y le pongo el signo menos, pero ya se me ha ido de la cabeza y al final no lo he puesto. Pues queda solucionado. ¡Hasta luego!